Buenas chavales, soy OneForever, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traigo algo bastante especial que yo creo que os va a molar Es un vídeo diferente en el cual pues vamos a hacer varios sorteos para el canal y bueno pues varios no De hecho vamos a hacer seguramente un montón si todo sale como lo tengo planteado Y bueno pues todo se basa en esta página de aquí que estáis viendo Y bueno pues muchos de vosotros la conoceréis, otros no Los que ya la conocéis seguro que no conocéis todo lo nuevo que hay, lo que os voy a decir en este vídeo Así que prestar atención, ¿vale? Los sorteos los voy a hacer independiente de esta página, ¿vale? Independientemente de eso voy a hacer dos sorteos en este vídeo que van a ser dos videojuegos Los que vosotros queráis de cualquier plataforma y el videojuego que sea, ¿vale? Lo vamos a hacer por Twitter, lo explicaré a continuación Pero bueno, primero os quiero explicar por qué estoy haciendo este vídeo de esta página Que es una página que quizás algunos conocéis y otros no como he dicho Pues básicamente en este momento aquí hay como doble XP Igual que en el Call of Duty, ¿vale? Te dan experiencia doble algunos fines de semana Pues aquí, este fin de semana hay como dobles puntos, ¿vale? Os voy a explicar por qué Básicamente por cada referido que tengamos, cada persona que se registre desde nuestro link O bueno, pues cada acción que hagamos Vamos a tener el doble de puntos Antes se daba 1500 por cada persona que se registre Ahora os enseñaré cómo hacer todo eso Y ahora se dan 3000 ¿Y qué vamos a poder hacer con esos puntos? Para la gente que no se esté enterando de nada de lo que estoy diciendo Lo voy a explicar, tranquilo, ¿vale? Esta es una página en la que, bueno, pues funciona por puntos No hay que pagar nada Y bueno, pues básicamente lo que haces con esos puntos que vas consiguiendo De una forma que os voy a explicar un poquito Primero antes de meter el sorteo y todo eso Pues con esos puntos vais a poder conseguir cosas gratis Como, bueno, podéis conseguir hasta ordenadores, consolas Cascos, capturadoras, televisiones, cámaras, micros O sea, todo lo que sea También videojuegos y todo lo que queráis, ¿no? Entonces, ¿cómo se consiguen esos puntos? Pues bien, hay dos formas de conseguirlo Una es pasándole esta página a vuestros compañeros Que le deis aquí Una vez que os registréis Os voy a dejar el link en la descripción para que os registréis Que es totalmente gratis, como vuelvo a decir Podéis invitar a vuestros amigos con este link que tenéis aquí Y nada más que vuestro amigo se registre O conocido, lo que sea Con vuestro link os van a dar 3000 puntos O sea, que con 3000 puntos Simplemente podéis abrir tres cajas de esto O sea, que en esta caja te pueden tocar cualquier cosa Te pueden tocar 100.000 puntos Que yo lo he visto que eso pasa, ¿vale? O sea, que yo lo he probado Y te puede dar 100.000 puntos O lo que sea, fácilmente Y bueno, pues con 100.000 puntos ya puedes conseguir otra cosa Y otra cosa Y bueno, pues ya puedes ir sumando puntos Así, refiriendo a amigos Pues puedes conseguir bastantes puntos Además, ¿cómo vamos a multiplicar esos puntos? Pues hay una serie de... Digamos, apuestas de puntos Evidentemente, no vais a apostar dinero en ningún momento Que por eso este fin de semana hay puntos dobles Porque mirad lo que tenemos aquí El gran evento, el clásico, el Madrid-Barcelona Y entonces, hasta después de ese partido Vamos a tener los puntos dobles Por eso hago el vídeo hoy, ¿vale? Porque vais a tener hasta mañana por la tarde Los puntos multiplicados Por si queréis registrarse y hacer el doble de puntos En todo Así que creo que es el momento perfecto Para registrarse si no lo estáis Y empezar a hacer puntos como unas máquinas Entonces, después Una serie de eventos que vamos a tener aquí De fútbol, baloncesto, tenis De todos los deportes que queráis Podéis darle a... Digamos, a jugar Y a apostar vuestros puntos Que tenéis en la página Y bueno, pues según a como este Por ejemplo, este es 5 O sea, está 5 No creo que... Bueno, es que también Supongo que sabréis cómo funciona esto Más o menos, ¿no? El equipo que menos probabilidades tiene de ganar Se le darán más puntos Y entonces, bueno, pues aquí De cada punto que tú apuestes Si apuestas a este equipo Te van a dar 5 puntos O sea, que si tú apuestas 1000 coins Y ganas este equipo Te van a dar 5000 Sin embargo, pues si apuestas aquí Que es un equipo que seguramente Tenga más probabilidad de ganar Si apuestas 5 puntos Pues te va a dar 6 puntos, ¿vale? O sea, depende de la proporción que tenga aquí Pero bueno Esa es una forma de multiplicar los puntos Que supongo que más o menos De... De... Páginas de apuestas Y todo eso más o menos lo conoceréis No lo sé Pero bueno Pues es una forma de multiplicar puntos No apuestando en diferentes países Simple... Siempre apuestando puntos, ¿eh? No dinero ni nada de eso Entonces ¿Qué os recomiendo hacer yo? Con este link Pasárselo primero a todo... Eh... A todos los amigos que tengáis Vuestro link personal Yo os dejaré el mío en la descripción Y con esos puntos que yo gane Lo que voy a hacer Es estar haciendo sorteos para vosotros ¿Vale? O sea, por si... Por ejemplo Registráis mil personas Y consigo no sé cuántos mil puntos Pues voy a estar haciendo sorteos Constantemente por Twitter No por el canal Siempre A lo mejor si sorteo algo gordo Sí que lo diré por el canal Pero que estáis pendientes A mi hermoso Twitter Que aquí lo tenéis Que lo dejaré en la descripción Y desde ahí vamos a hacer Los sorteos ¿Vale? Pero el de hoy Pues el de hoy El sorteo que voy a sortear Dos juegos Sí que lo voy a hacer en el vídeo Para que, bueno Pues sea como una introducción ¿Vale? Pero como os digo Si vamos sumando puntos Iré haciendo sorteos en el canal Para todos vosotros No los quiero sortear todo de golpe Sino ir haciéndolo pues A lo mejor cada dos semanas Sorteo un juego dos O cosas así Depende de lo rápido Que vayamos en los puntos Pero bueno ¿Qué digo? Que es el momento perfecto Por lo que hay dos puntos dobles Que normalmente te dan 1500 por referir a una persona Y ahora mismo te da 3000 ¿Vale? Y aparte hay otras cosas más Que os quiero enseñar Entonces vosotros ¿Qué hacéis? Cuando registréis Si le queréis pasar la página A vuestros amigos Cogeis vuestro link Pasáis ese link Le dice Regístrate Que mira que esta página Que tal que cual Él gana puntos Tú ganas puntos Y todos salen ganando Así que bueno pues Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Os voy a enseñar Una cosa nueva también Que hay que es una suscripción VIP Perdón Que yo estoy suscrito Que bueno ahora no me salen Las cositas Porque estoy suscrito Pero si vosotros os metéis aquí Sin tener la suscripción Os pondrá que bueno Pues aparte Vais a ganar un 25% más de puntos Por todo lo que hagáis Que pues Vais a tener la opción De sacar Puntos en dinero Directamente Por Paypal Y todo eso Que de normal no puede Yo si puedo Porque soy VIP Y bueno pues Un montón de ventajas más Que vosotros venís aquí Y lo podréis leer Vale Que bueno pues Son cosas flipantes O sea en vez de 3000 puntos Ya vais a ganar 4000 O sea que es más Alucinante todavía Pero claro Creo que la suscripción VIP Vale 9 euros O algo así Lo podéis pagar O no pagar Igualmente los 3000 puntos Los vais a tener Pero si hacéis la suscripción VIP Que podéis ver las ventajas Aquí en esta página Pues vais a tener Muchas más ventajas Vais a ganar un 25% más Por todo Vais a tener Cajas gratis De estas cajas de aquí A ver Estas cajas de aquí Os van a dar gratis Creo que son 10 de una Y 20 de la otra O algo así No lo sé Pero o sea Una pasada Que vais a tener Muchas cosas chulas Que podéis Tener Y ganjear las cajas gratis Y todo eso Bueno a cambio De la suscripción Evidentemente Entonces bueno Ya cada uno ahí Que decida si quiere suscribirse o no Pero Lo que es Registrarse en la página gratis Y Jugar con los puntos gratis Eso es que tenéis que hacerlo Chavales Como veis Yo soy número uno en el ranking Ahora mismo en esta página Es una página que llevo Usando desde hace mucho tiempo Y que va bien Y que ya os puedo decir Que es 100% fiable Lo de los regalos Y todo eso De hecho ya he hecho varios sorteos En esta página En el canal Hace Bastante tiempo Cuando digamos Cuando Lo anuncié por Twitter Lo de esta página Y todo eso Pues Estuve haciendo algunos sorteos De juegos y tal Y bueno pues Yo creo que podemos seguir con ellos Sin ningún problema Y que puede estar bastante genial Así que bueno chavales Pues ya sabéis En resumen Lo que os digo Un sorteo que os voy a explicar Ahora mismo La página esta Que os la dejaré En la descripción Para que os registréis Si no lo estáis Y que bueno Pues si estáis registrados Ya sabéis que tenéis Puntos dobles Hasta mañana por la tarde ¿Vale? Así que hay que meterle Caña ahora Entonces pues regalos Ya después podéis elegir Lo que vosotros queráis El regalo Te puede tardar en llegar No sé Hay que pedirlo Y te puede tardar Dos semanas Tres semanas No lo sé Depende Si eres VIP Te llegan más rápido Los regalos Por eso también Lo del VIP Pues está muy bien Entonces después Pues el sorteo Que vamos a hacer Os lo voy a explicar ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es ponerlo por Twitter Os voy a dejar En la descripción Un tweet En el cual Voy a estar sorteando Dos juegos Como os he dicho Y bueno Pues para participar Simplemente tendréis Que hacerle Retweet A ese tweet Que lo voy a poner Ahora mismo no lo tengo puesto Pero lo pondré Simplemente tenéis que hacerle Retweet Y seguirme Y ya está Y automáticamente Estaréis participando En el sorteo De dos juegos Evidentemente serán dos juegos Para dos personas diferentes O sea que habrá dos ganadores Así que tendréis más posibilidades ¿Vale? El juego que vamos a sortear Como he dicho Puede ser de Steam Puede ser de la Play 4 Puede ser de la Play 3 Puede ser de la Xbox One De la Xbox 360 El juego que os dé la gana ¿Vale? Por eso lo quiero dejar Libre Si queréis el Call of Duty O queréis el GTA O queréis el Battlefront O queréis el Ark O queréis lo que os dé la gana Pues podéis elegirlo Vosotros libremente Creo que así es mejor ¿No? Que decir Pues sorteo un Call of Duty Pues a lo mejor hay gente Que no quiere un Call of Duty O que ya lo tiene Entonces pues os lo dejo Para que escojáis El juego que os dé la gana ¿Vale? Entonces chavales Pues nada Simplemente era eso Avisaros de que Bueno pues estamos aquí En promoción En la página Y que le deis uso Durante este fin de semana Que hay con los puntos dobles A tope Y nada chavales Ya sabéis que Bueno pues evidentemente Yo con vuestros registros Con mi enlace Voy a ganar puntos Y con esos puntos Pues voy a hacer sorteos Para el canal Yo creo que es una combinación Perfecta ¿No? Vosotros vais a poder ganar puntos dobles Yo voy a hacer sorteos Para vosotros Y yo creo que es perfecto ¿No? Así que bueno chavales Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis caña a la página Que está ahora mismo Caliente y caliente Y nada pues hasta el próximo vídeo Adiós